Vamos a ver cómo se escucha sobre el jinete ¡Ajá! ¡Eso es mucho gusto! ¡Ahí hay una granera de un muestre de Cicicuá! ¡Ahí están los jinetes! ¡Y el antes seleccionado para esta tarde de Jardeno! ¡Ya no lo sé, sí, señor! ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé! ¡No lo sé, sí, 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 sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete!